hola soy mónica de hoy no hay cole y hoy vamos a hacer un bol con tiras de papel podéis utilizar restos que tengáis de otras manualidades y vamos a utilizar un bol o un globo lo voy a cubrir con papel film de cocina que es este papel de plástico con el que se cubren los alimentos que a veces me lo preguntáis podéis utilizar papel o cartulina da igual o también si no tenéis estos de colores pues podéis utilizar papel de revistas por ejemplo que tenga varios colores con papel de periódico se puede hacer pero quedaría gris y bueno aquí se trata de que tenga muchos colores pues lo primero que tenemos que hacer es recortar unas tiras como estáis viendo no hace falta que sean idénticas más o menos un centímetro de ancho da igual el largo porque todas van a ser diferentes e irregulares para hacerlo más rápido es doblar como estáis viendo la hoja y hacerlas de distintas medidas la dobláis pues haréis varias a la vez yo tengo todos estos papeles de restos yo voy guardando en una carpetita cuando una manualidad que me veis en los vídeos pues lo que me sobra lo guardo nunca lo tiro y luego me sirven para cosas como estas lo reutilizamos no tiréis restos de papel sobre todo si es decorado y bonito papel de regalo también nos sirve bien pues aquí tengo ya todos mis papelitos y voy a hacer en este caso este bol pequeño y lo voy a cubrir para que no se me manche con papel desde que estéis viendo plástico si no tenéis de este lo podéis cubrir por ejemplo con una bolsa del supermercado o bueno lo que tenga es cualquier plástico tiene que ser no papel un plástico para que no se pegue el pegamento lo voy a elevar un poquito colocándolo sobre un vaso para que pueda trabajar más fácilmente ahora lo estoy cubriendo con un pincel con cola blanca con pegamento normal del que se usa en los colegios podéis utilizar también si queréis pegamento transparente o haceros vuestro propio engrudo con harina y agua pues lo voy cubriendo le doy una capita como os he dicho también podéis utilizar un globo para que no se os mueva lo tendríais que colocar en un bol por ejemplo para que no se os mueva y utilizáis la parte de abajo la que no tiene el nudito bueno pues ahora vamos a ir colocando las tiras así como caigan cruzándolas y lo bonito es que sobre por los extremos por eso lo he elevado con el vaso veis sobresale un poquito del bol por abajo un centímetro o dos pues vamos poniéndolas así aleatoriamente luego recortaremos un poco las puntas así que no os preocupéis si alguna os queda demasiado larga vamos mezclando los colores y de vez en cuando le añadimos un poquito más de pegamento si vemos que tenemos varias capas de papel y ya no se queda pegado añadimos la cola y seguimos colocando cubriendo nuestro bol pasadlo siempre de lado a lado para que os quede una base resistente refiero que paséis por el centro del bol varias veces veis casi todas mis tiras paso por el centro y las voy cruzando poniéndolas en distintas direcciones y añado pegamento, pegamento y pegamento utilizaremos bastante cola por eso os digo que si no queréis utilizar tanta o gastar os podéis fabricar la vuestra como el vídeo que hemos hecho del engrudo o pegamento casero una vez que tengo ya una capa más o menos todo cubierto lo cubro enterito de cola la cola lo que va a ayudar a hacer es reforzar y darle fuerza a nuestro bol lo dejamos secar, tardará un ratito mínimo unas dos horas cuando veáis que lo tenéis ya seco veis, tocamos un poquito, igual está un poquito blandito o húmedo lo cubrimos de nuevo con otra capa de cola la cola aunque la veis blanca luego queda transparente así que no va a haber problema lo dejamos secar de nuevo lo mejor es dejarlo de un día para otro pues una vez que os tengáis seguro que está muy seco vamos a sacar el bol retirando un poquito el plástico el bol saldrá fácilmente porque no está pegado o sea, marcamos nuestro bol y ahora con cuidado retiramos el plástico veis que fácil que no se ha quedado muy pegado el papel pega mucho con la cola pero el plástico no bien, por dentro vamos a poner también otra capa para reforzar aún más y que todo nuestro papel quede pegado cuando ponéis la cola notaréis que se queda un poquito blandito de nuevo y eso es porque lo estamos humedeciendo estas colas tienen base acuosa, llevan agua pero no pasa nada, cubrirlo todo bien para que se quede muy duro nuestro papel y dejamos secar de nuevo esta manualidad te llevará un par de días porque hay que respetar los tiempos de secado aquí lo tengo yo ya seco, veis que está muy duro veis, está bastante duro y nos sirve para poner dentro lo que queramos lo que voy a hacer, ya que por dentro ha quedado un poquito feo porque es la parte interna de los papeles es pintarlo, yo lo voy a pintar de color azul con pintura acrílica podéis pintar del color que queráis lo mejor es que elijáis uno de los colores que lleva vuestro bol verde habría quedado muy bonito pero bueno, este azul cubre bastante pintar cuando esté la cola muy seca yo lo he dejado secar toda la noche así que mi bol está completamente seco vamos coloreando por dentro y hará contraste con los colores de fuera y quedará muy bonito este bol pues no sirve para poner cosas húmedas o líquidos o comida pero sí que sirve por ejemplo para poner papelitos y hacer algún sorteo o para poner vuestros accesorios de pelo las llaves de casa, monedas, cosas de ese estilo sujeta bastante bien como veis he recortado un poquito las puntas sin dejarlo recto totalmente porque me gusta que quede así y lo dejo secar de nuevo pues una vez seco lo voy a retocar ya por último ajustando bien bien las puntitas y las voy a doblar un poquito esto es mi diseño, tú lo puedes hacer como quieras doblando las hacia adentro, dejándolas hacia arriba como tú quieras yo creo que dobladitas así hacia afuera quedan bonitas porque se contrasta el color azul con los colores de fuera bueno pues aquí tendríamos nuestro bol listo para utilizar mirad que bonito, incluso lo podéis dejar de adorno si queréis espero que te haya gustado como siempre nuestro vídeo tenéis el paso a paso también en el blog en hoynacole.com suscríbete al canal o compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios aquí abajo síguenos en las redes sociales que ya somos un montón de gente y nos encantaría tenerte allí ah y si pones manualidades en Instagram es con el hashtag hoynacole, si haces algunas de las que ves en los vídeos este es el canal de Miss Pripiolo subo Mateo y Daniela que han hecho su propio canal para niños muy divertido te recomiendo seguirlo si eres un niño suscríbete como te he dicho a nuestro canal y te recomiendo hacer estos dos vídeos un organizador y pintura con relieve adiós